Amor, amor, tu amor, urgentemente necesita el alma mía Es que no sabes que la cruel melancolía por faltarme tu amor me está matando Jamás podré, jamás vivir feliz si tú no estás junto conmigo Porque al influjo viene yo de tu presencia, mi monótona existencia se convierte en alegría Yo quiero darte el corazón, la vida mía, lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor No pienses que yo te estoy mintiendo, que no digo la verdad Es mi corazón apasionado que reclama tu querer Porque necesitas amor, amor, tu amor Yo ya no puedo ser feliz sin tu cariño Ven junto a mí que necesito tu presencia Porque yo quiero ofrecerte lo mejor de mi existencia Yo quiero darte el corazón, la vida mía, lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor No pienses que yo te estoy mintiendo, que no digo la verdad Es mi corazón apasionado que reclama tu querer Porque necesitas amor, amor, tu amor Yo ya no puedo ser feliz sin tu cariño Ven junto a mí que necesito tu presencia Porque yo quiero ofrecerte lo mejor de mi existencia Yo quiero darte el corazón, la vida mía, lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor Amor, amor, tu amor Amor, amor, tu amor